El metro vacío y estos dos peleando por un asiento ¡Ah, la madre! ¿Qué pasó ahí, hermano? No creo que estén peleando por un asiento De la columna vertebral En 5, 4, 3, 2 Graba el sonido ¡Moderoso! Permitido Primer aviso No, hermano, le acaban de aplicar a ese güey No, man La pregunta es ¿Quién gana? Un leopardo que entrenó toda su vida para convertirse en un guerrero legendario Domina técnicas avanzadas de lucha y fue capaz de acabar con los 5 furiosos Un panda que se cansa por subir unas escaleras No, man, es obvio que el panda Usted tenga una discusión con su pareja Respire hondo, cálmese, relájese, ordene bien sus pensamientos Cuente hasta 10 y así le será más fácil encontrar el machete ¿Pero qué? ¿Pero qué clase de consejo es ese, hermano? No le puede costar tanto, amigo ¡Troleo, hermano! Mujer Diego, el fiel Ocho peinados que muestran el verdadero carácter de un hombre Como las mujeres creen que es orinar ¿Cómo las mujeres creen que es orinar? Muy ficticio, ¿no? Como en realidades A ver, acá viene lo chido Qué puntería más mala Quise yo pueda ayudar Doc me codificaba todas las noches con sus archivos de respaldo Introdúzeme en tu puerto de edad Ir en banda sin novia Pero miren el lujo que me voy a dar Mi novia, ¿por qué no te conocía antes? Mi novia, ¿por qué no te conocía antes? Adivina qué estaba haciendo con Pirupina No, hermano, qué turbio Este weón de pequeño estaba enfermo Le pregunto a mi padre cualquier duda existencial Mi padre, ya lo entenderás cuando crezcas Ay, no puede ser cierto Ay, hermano, como que Cristo lo quiere mucho este wey, ¿no? Porque se salvó del dedo, hermano Se iba a quedar para siempre Cuando la chica tranquila y good vibes es líder del equipo Oye, oye, momento Estoy trabajando en algo aquí, así que... ¡No veo nada! ¡No estás haciendo nada! A ver, grumosa ¿Podríamos hacer una pausa para apreciar este momento? Disfruta de este dulce atardecer ¿Cuándo será la próxima vez que veas un atardecer como este? O un atardecer simplemente ¿Cuánto tiempo estaremos allá abajo? Chale, qué triste ¿Qué pedo, hermano? Lo expulsan del grupo Lo expulsan de todo el salón Lo acusa con la maestra Y le grita a todos que se vean a morir Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Solo quiero pedirles tres cositas, por favor ¡Dime! Suscríbete, compañero, por favor Dale like a este video Que no te cuesta nada Y activa la campanita, compadre Perdona Perdona, ¿hay alguien? Sí ¿Sabes la parada del bus? ¿Sabes por dónde está? Eh, aquí ¿Cómo? ¿Le estás señalando a un ciego? Ay, no puede ser No puede ser cierto, hermano Ella ¿Por qué miras el mismo video tantas veces del video? Sí, recuerdo Clásico Este video es un clásico Yo Sería un padre maduro También yo ¿Vas a enseñar ese huevito? Sí, ya voy ¿Dónde te puedes? Ya voy, deja ahí Vas a fundir el foco El mundo al revés Los hijos regañan a los padres Mira nomás Ya pues Alicia Lehmann La jugadora de la Tombilla Que celebra los goles Como Cristiano Ronaldo Al estilo Cristiano Sí Vaya Vaya hermano La verdad La verdad Que te voy a decir Me he vuelto fan de esta jugadora Voy a ver fútbol a partir de hoy El doblaje español no supera al latino El doblaje español No es posible Freezer fue eliminado por Goku Es lo que yo creía Pero ese monstruo ha vuelto No imaginaba que su poder fuese tan grande Que pedo Que pedo Con Callo Sam Hermano Yo a los 6 años Pensando que esta canción Hablaba realmente De un cerrucho No hermano Como que no Hablaba de un cerrucho Como que no Oigan chicas Perdóname que las interrumpa ¿Alguno de ustedes Doe ese apellido a Torres? Yo le encargo a Torres ¿Por qué? Ok gente Yo creo que para algo Existe en los comentarios ¿Verdad? Me podrían explicarlo Porque es que No voy a entender todo Tampoco ¿Me entienden? No sé si asustarme Morir de ternura Solo reírme A la madre Que miedo No manches Desapareció el vato Que crack Que carisma Que carisma 8 delixir Chicos 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 Un respeto Un respeto Para Ronaldo Por favor Un poco de respeto Para Ronaldo Por favor Mami te presento A mi novia La de la izquierda Mira salúdala Hola Uy que se han imaginado Cabras de mi Con esa boca Besas a tu madre Yo captando indirectas Eres todo un papazote Ah Ferro Eso espero Ser un gran papá Para mi hijo No manches Será papazote Pero es bien tonto Fuá Que lindo disfraz Boludo Uy Ya queda hermoso Está desmaquillando Como vemos Lindo disfraz Para tener salud A ver cuando se desmaquille No manches Hermano Estoy empezando A dudar Mucho No manches Ahora dudo mucho más Ay trapito No mames Porque no puedo adivinar Desde antes Hermano Si salgo en los créditos Todos negaremos Con unuvia Para celebrar navidad Que este No manches Disfraz Baita My meat No manches I'm rollin I'm Allah Mi No manches I'm Yo crack I'll do what I can She said I'm funny Got good sense of humor Sticking her mind like a terminal tumor My Ball Bitch I'm just a late bloomer South by To consumer To bring it back home Then I hit from the bed Drop to her knees That she Oh my god ¡Suscríbete al canal!